Saluditos, miren aquí andamos echándole ganas a la vida, saludos mientras hay vida y esperanza, los saluda el compa Froy desde el Condé de Sonoma, desde el norte de California, saludos ahí a toda la gente que sigue mis videos, gracias ahí tenemos videos para que los vean acá desde la gente que no ha tenido la oportunidad de venir al gabacho pues ahí les comparto un poquito de lo que ando yo un poquito por los caminos del norte de California y denle manita arriba, así es de que saluditos y gracias y bendiciones a toda mi linda raza, a todos mis paisanos a toda la gente de mi lindo México, claro que sí, saludos y continuamos con los buenos videos ahora pues, gracias, ahí andamos por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto o soy así no me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza dice que te quitarás escapando escapando no sé si me dijiste adiós por qué hacerte vivir en esta vida que alguien me quiere nunca más en mi corazón y la otra excusa es que ni tú entendías por eso esperaba con la carita lo que es que no me parece que me vaciará no sé si me quedan por eso esperaba con la carita que no me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasarte por aquí Por aquí va a pasar el tren, miren lo que es de ahí de Santa Rosa hasta Hughesport, es el proyecto que hay ahorita Así es de que saludos, allá está la gente que anda echándole ganas al jale, ánimo mi raza, ahora pues Esperaba con la carita en papá que llegarás con rosas, no pasas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así Y aún me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelves a pasar para mí Donde las viernes cada tarde como siempre la esperanza dicen quieto y quizás sí La mejor, más y mejor música Morena, morena de quince años, morena, morena de piel así Pensaba, pensaba enseñarte amores y tú me, y tú me enseñaste a mí Pensaba yo darte un beso y tú me lo diste a mí Pensaba yo enamorarte y me enamoré de ti Morena, morena de quince años, morena, morena déjame ver tus ojos Tus ojos son una semana y tu boquita, tu boquita todo el mes No, 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 no Pensaba yo enamorarte y me enamoré de ti Morena, morena de quince años, morena, morena déjame ver tus ojos Tus ojos son mí Pensaba yo darte un beso y tú me lo diste a mí Pensaba yo enamorarte y me enamoré de ti Morena, morena de quince años, morena, morena déjame ver tus ojos Tus ojos son una semana y tu boquita, tu boquita todo el mes Hola Jolín, tuve un accidente de carro muy grave y no es mi culpa ¿Cuál es el abogado? El proyecto que es de la vía del tren desde Santa Rosa hasta Hughesport, California va a pasar Santa Rosa, Windsor y Hughesport y luego después de ahí va a seguir el proyecto otra vez Si tú tuviste un accidente, te chocaron en tu carro, tu troca o tu motocicleta Llámales al 1-855-648-4417 Si te mordió un perro o te caíste en una tienda y tuviste un accidente cuando te chocaron en tu carro Llámales de volada al 1-855-648-4417 Solo pagas si ganan tu caso y además te van a dar dinero por adelantado si necesitas O si tienes un abogado que La raza anda echándole ganas al jale Saludos, miren aquí andamos echándole ganas al jale ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saluditos Ánimo raza El amor El amor Estás escuchando la mejor con tu mejor despertar con Yadira Rentería Y vámonos con el tip de salud Oye, déjame te cuento que la Universidad de Harvard dice que bañarse todos los días podría no ser tan bueno como se pensaba Según ellos, hacerlo con demasiada frecuencia puede causar problemas en la piel y afectar nuestra salud Así que recomiendan limitar las duchas a unas cuatro veces por semana Esto para evitar irritaciones y alergias en la piel También dicen que las duchas deben ser cortas, no más de tres minutos Y centrarse en lavar áreas importantes como las axilas y la ingle ¿Qué te parece? Lo escuchaste aquí en La Mejor ¿Qué te parece? Lo escuchaste aquí en La Mejor Aquí va a ser un estacionamiento para que la gente le suba al tren Bien, miren, saludos y parquear sus carros Así es de que saluditos aquí desde lo que es hacia el norte de Santa Rosa Rumbo a Windsor, California Saludos Ánimo mi raza ¿Qué te parece? Lo escuchaste aquí en La Mejor Saluditos, miren, aquí andamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué dice la raza? Ánimo Aquí andamos con toda la actitud Saludos La Mejor, más y mejor música En un rato más me voy a marchar muy lejos Tengo que partir y llegué tarde a ti Me alejo Tengo que compartir lo que quiero más con todas mis fuerzas Ya no puedo más, un amor así ya no me interesa En un rato más tendrás que saber si tú me quisiste Y tal vez verás que no te dolió esto que perdiste Tendrás que entender que fue mi deber tener que marcharme Por goza y honor lo sabes, mi amor, no puedo quedarme Te dejo con él para que me des lo que a mí me dabas Si quieres también platicaré a él lo que me contabas Yo voy a partir dejando una cruz de lo que he querido Si me quiero aquí en un rato más pierdo mi sentido En un rato más tendrás que saber si tú me quisiste Tal vez verás que no te dolió esto que perdiste Tendrás que entender que fue mi deber tener que marcharme Por goza y honor lo sabes, mi amor, no puedo quedarme Una cancha para jugar al fútbol Yo voy a partir dejando una cruz de lo que he querido Si me quedo aquí en un rato más pierdo mi sentido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!